¡Suscríbete! Una partida en la cual el ganador será el que tire estas dos torres Quien antes tire, gana Así que bueno, porque si no se hace muy eterno al ser 1 vs 1 Etcétera, etcétera, se hace muy complicado Y bueno, la principal razón por la que estamos aquí es para probar a Belkoth Perdamos, ganemos, no importa Pero vamos a ver las posibilidades del campeón Me enfrento a Nibia Un suscriptor que me está echando una mano en el servidor PBE Y bueno, como yo creo que está bien para ver un poquito al campeón Ya que si te pones a jugar una partida aquí en el PBE Es complicado coger a Belkoth porque todo el mundo está aquí para esto Para probar a Belkoth Entonces o me salgo de las partidas y no es viable Porque entonces no vamos a estar fastidiando a los demás O juego a otros campeones Y sinceramente no es muy agradable jugar en este servidor Así que bueno, vamos a subirnos la Q de inicio Para intentar jarrasear un poquito He estado investigando el primer día que salió Belkoth Y estuve probando alguna partida 1 vs 1 en el Aram También las grabé, pero creo que el mejor 1 vs 1 va a ser aquí Porque es el que se asemeja a un juego normal Simplemente no tenemos jungla que nos ganquee Y no vamos a tener ayuda de nadie más Así que bueno, dependemos un poco más de nosotros mismos Cuando nos venga así la línea de minions en frente Para poder pegar al enemigo Ya sabéis que esto impacta, la Q impacta en el primero Podemos hacer lo siguiente A ver si funciona Vaya La primera en la frente No importa Bueno, así también veis un poquito el El last hit del campeón Si soy capaz Pero fijaros, podemos lanzarlo así Ahí lo tenemos Y podríamos darle También cuesta bastante, eh Darle aquí con el... Con esto por el lag que hay Vaya, porque bueno Le aplicamos golpes Tiene buen last hit Me gusta, me gusta el last hit de este campeón Ahí estamos Ahí vemos el daño que le hemos hecho Le hemos aplicado una marca de deconstrucción Ahora vamos a subir la W Demanábamos bastante bien Se ha bugueado el icono No sé si lo estáis viendo Vale, ahí le aplico un... Uy, casi, casi, casi le damos Pero me gusta El campeón la verdad es que es una pasada Me gusta bastante A ver esta Nibia Ahí le hacemos daño Le reseteamos el S Eh... La pasiva Hay que darle un golpe... Hay que darle un básico cuanto antes O meterle así Vaya Vale Le hemos metido la deconstrucción Ya tiene dos marquitas Ojo Ahora hay que intentar meterle otra Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vale Le hemos dejado bastante bajo de vida Así que eso es bueno Tiene muchísimo daño Me encanta el campeón Uy, qué pena Vale, seguimos farmeando 6-4 No va mal Y el principal motivo Es probar un poquito al campeón Vaya Ahí me vine arriba Lo hice un poquito mal Pero bueno No importa Ojito porque estamos los dos muy tocados de vida Ahí vamos Eso es lo que más me gusta de Belkoth La posibilidad esa me parece... No No, 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 no No, qué pena, qué pena, qué pena Vale Vamos a hacer una cosa Vale, lo tengo puesto Bien Bueno, no importa No importa Vamos a cogernos esto Un poco de resistencia mágica Y una poti Dos potis Vámonos Le he quitado el huevo Pero lo ha jugado bastante bien a Nibia Así que Nos ha matado Pero bueno, no importa Ya vimos la animación de la muerte Y ahora A darle pa'l pelo Vamos Pulpillo Así Para que escuchemos bien a Belkoth Se ha ido Así que A farmear tranquilito O a intentarlo Vamos a maximizar la W Ahí nos salta la... La pasiva Ahí vamos Venga Le saco cinco minions No sé para qué me coge este Pero bueno Vamos a poner el ward por aquí Supongo que me lo pueda quitar No lo sé si está justo en el rango Porque así si estamos lejos Bueno, pues podemos darle bien con la... Con la Q Eso se suele hacer bastante con Nidalee Ahí vamos Ahí lo tenemos Vale Chequita Ojo Vaya Pensé que no la iba a impactar, eh Pero bueno Ahí vamos Venga, vamos Poco a poco Fuera Bien ahí, bien Eso es Mira como tenemos ya Tiene un poco impresionante, eh Aunque parezca que no La Q tiene muchas posibilidades A mí me gusta bastante Epa Fuera, fuera, fuera Ojito Que tengo muy poco mana, eh Cuando eso nunca puedes ponerte Tienes que intentar No meterte en la trayectoria De la Q Y luego tener en cuenta Que cuando Lo pulso O Acaba la trayectoria Sale un ángulo de 90 grados Así que hay que tener mucho cuidado Ahí vamos Ya tiene ulti Mucho cuidado Yo todavía no lo tengo Pero quizás cuando lo tenga Todavía no tiene huevo Ahí le damos Bien, bien, bien Vamos a centrarnos ya en farmear Y puedo Puedo, puedo Puedo matarle con el ulti Yo creo, eh Así que tendría que tener Cuidado Ahí estamos Mira, mira el ulti Como mola Es una pasada, eh Bueno, uno, uno Nos tomamos poti Y a intentar Pusear la línea No tengo mana Eso sí Eso es un problema Pero bueno Vaya por dios Tarda un ratillo, eh Daros Hay que darse cuenta Que bueno Os va a pasar la primera vez Que jugáis con el campeón Os va a costar un poco Pues controlar Al principio Pues El tiempo El CD Pero bueno Es hacerse un poquito Al campeón Vamos a intentar Bajar lo mayor Lo más posible A estos minions Y lo de la pasiva Yo creo que a mi me parece Exagerado Fijaros Daño verdadero Cuando llegamos A tres barritas Y lo podemos resetear Si utilizamos Un ataque básico Con un ataque básico Ojo Vale, ralentizamos Y nos vamos a base Lo que pasa Que el problema Que tenemos con Anivia Vamos a tirarnos Una poti El problema Que tenemos con Anivia Es que pusea mucho Con el ulti Y como nos meta Una Como nos meta Una Q Pum No le di Vaya Que lleva Vale, lleva lágrima Lleva resistencia mágica No No quiero que me des Ahí vamos Madre mía Es que es una pasada eso No Vámonos a la seba Venga bien Está bien, está bien Por lo menos estamos viendo Lo que es el potencial del campeón Quizás sea un counter de Anivia sea el counter de él No se sabe Todavía no se sabe Hay que jugar muchas partidas Para saberlo Vamos a coger esto Unas botas Y Yo voy a ir Por esto Yo creo Bueno, no Primero me va a hacer el Grial Como mola la voz Me mola muchísimo Iba a poner el Battlecast Pero digo Bueno, vamos a jugar primero Con la Con la principal Y cuando haga el directo Que pienso hacer un directo Jugando con Belkoth Que yo creo que va a ser Divertido, ¿no? Cuanto menos Y bueno Tiene resistencia mágica Tiene lágrima Va a tener maná Se ha ido a base Puede venir con algo más Quizás Ya veremos Nosotros a intentar Pusear Hay que intentar Tirar la primera torre Lo antes posible Y luego Pues la segunda Y ganaríamos Una norma Que he establecido Más que nada Porque si no Sería eterno Las partidas Y para ser un 1x1 Lo mejor es probarle Un poquitito Veamos el early Que tiene Wow Que bien Esa fue buena Y tengo muchísimas ganas De probarle En el servidor principal Porque si aquí Cuesta un poquito Jugarle por el hecho Del... Vamos a limpiar eso Rápido Ahí tenemos El daño verdadero Wow Que pena Ojo 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 barro Vale No Ay que pena No tengo No tengo regeneración De vida Ni Ni potis Ni nada Vaya Tenía que cogerme potis Porque Tiene un haras Importante Ahí vamos De construcción A full Buena No 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 Fijaros Desde que tiro el flash Hasta que Lo uso Hasta que Se activa Tarda un ratillo Por el maldito ping Pero bueno Es lo que hay Hablaban de que querían Hacer un servidor PVE En Europa Eso no Eso es buena noticia Porque la gente Que utilizamos El servidor PVE Podríamos grabar Muchísimo mejor La verdad Potis Potis a full Porque Anivia Quizás me gane Por eso Porque puse muy rápido Las líneas Me va sacando ya Farmeo Vamos 1-1 Pero me saca Farmeo O sea que por lo tanto Está ganando ella La línea Pero bueno Ahora se ha ido Quizás se está haciendo El azul No lo sé Pero si se hace El azul ya ¿Para qué queremos más? Hecho de menos La oscuridad Del vacío Pequeño Tunante SS Bueno Pues Ojito Que me puede venir Vale Viene por ahí delante Está bien Venga Cuidado Uy No sé No sé Cada vez me mola más El Benkoz Cada partida que juego así Ojo Vaya Cada partidita que juego con este Me gusta muchísimo más Buah Que buena Esa mola Ey No Eso no mola Madre mía El daño que tiene Esta Nivea Vale Le he metido Dos marcas Si le doy con esta Le voy a hacer Bastante daño No No le doy Y no le puedo reiniciar Porque tampoco se deja Pegar Lógicamente ¿Quién quiere dejarse pegar? Me saca ya 20 y pico de farm Bueno no llega a 20 Pero 10 Ojo eh Con la Q Ojito Vale le di un poco A esa también ¿Podría bajarle con el ulti? Si Y hacer que se vaya a base O quitarle el huevo Pues si pero Es que Creo que no voy a conseguir nada Ni siquiera sacarle el huevo Venga venga Me tiene Hasta arriba Podemos estar así todo el rato Bueno Me va a acabar tirando la torre Quieras que no Wow No Estoy muerto Vamos a intentar bajarle Lo máximo posible No le hago nada No le hago absolutamente nada Wow Que pena Que pena Que pena Que pena Voy a tener que irme A base En breves instantes Ahí vamos La Q mete bastante Ahí estamos Le di Creo que le he metido La La marca Venga 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 Nos pillamos esto Y un par de potis Otra Que Anivia no está Y bueno 15 minutitos De partida Pinta mal Para mi Para el pequeño Belkoth Pero Lo que Lo que es La intención De este video Es que veamos El potencial Y las posibilidades De Belkoth Para bien O para mal También Bueno Paremos los pros Los contras Movilidad Cero Tiene Eso ya Madre mía Eso ya lo sabemos Que Movilidad Le pueden Gankear Es muy Gankeable Este campeón Y ojito En nivel Estamos Le saco un nivel Bueno No le sacaré Ni medio nivel Subirá ahora mismo Toma 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 Que pena Ahí vamos Ahora si Anivia Ahora si Ahora ya te voy Dominando un poco Parece ser Tiene potis Toma Toma Ahí le di También Eso es bueno No sale el huevo Que pena Pero bueno Le hacemos retroceder Y quizás Podamos tirar La torre Y eso ya Nos da Bastante ventaja Vale Se queda Porque tiene huevo Claro Pues voy a intentar Así Que oye igual Ahora que hay que hacer Pues pusear a full Ay Que pena Que pena Que pena Toma Oh Me limpio toda la línea Pues bueno Ahora a pusear Todo el rato Se ha tenido que ir a base Así que vamos Rápido Torre Y nos vamos a base Volando Compramos botas No me dará Y no le tiro la torre Va a llegar antes seguramente Y si me voy Pues vamos a quedar Vaya Ojo eh No le voy a matar Oh Que pena Ala Vámonos a base Voy a perder torre Pero bueno Vendremos luego bien Espero que solo me tire una torre ¿No? Claro Espero Porque si no La palmo Venga volando Otra poti Vamos 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 Velcroz Hijo Va Que me voy a empezar A dar en esta Y eso ya Nos hace perder La partida Como mola El moradite Venga va Si Si fue a base Le puedo tirar La torre Pajarito Venga Venga ahora ya le tiro la torre No ¿Qué estoy haciendo? Fuera Que la he liado Pero bastante Vale Aquí está Le doy No tengo mucho AP Me echo solo lo que es el El Grial Wow Tiene bastante daño Tiene más AP que yo Epa ¿Os imagináis lo que cuesta jugar con Con el ping este? Hay gente que lo tiene en el servidor principal Y no entiendo como pueden jugar bien Quizás se acostumbre uno ¿No? Estás acostumbrado a un ping en el Hostia A un ping en el cual Bueno pues Más o menos te adaptas a A farmear A lanzar las habilidades Y que tarden un poco más Pero cuando estás acostumbrado a jugar con 50 de ping Con 40 No tiene Q Le aplique una Ojo eh Y aquí Sigue teniendo una Venga va Tiramos poti Voy a tirar la Q en breves Vaya Ay Dios Bueno 21 minutitos Bueno farmear Farmea bien eh Limpiar la línea Al principio le cuesta un poquito más Pero bueno 132 150 Es a Q Y ahora ya se decide de todo El que se vaya a base yo creo que pierde Bueno Si me voy a base yo pierdo fijo Porque me va a pusear volando Le di Es que limpia la línea Queda boost No Es así que no Venga pequeña Nibia Intentar pusearle Desde aquí ya Mirad como mola el autoataque Es una pasada eh No Oh Oh yeah Si señor Velkoz Está roto Dios mío Venga full Vamos Fuera bicho de aquí Que hay que pusear a full Venga minions Fue buena esa Fue buena esa Tiene mucho daño la R Dios mío Ya lo habéis visto Venga Va a por lo menos dejar la mitad No me va a dar tiempo Sale en 5 Bueno 5 En 5 ahora Vaya por dios No le doy aún Ni uno Bueno Lo que vamos a hacer es Dejar que esos minions Ya bajen un poquito más la torre Y vamos a comprar ya Algo interesante Vamos a coger esto A ver que tal ahora Esto y estas botas Espera Más AP 200 y pico Mira como va ahora Como mola Que guapo Mola 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 Venga Tiene Bueno Vamos a ver el daño Que le hago Ahora ya tengo el ulti No Eso ya no mola nada Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta una cosa Que no tiene el huevo Así que O juega defensivo Le gano Vale Me imagina Me imagina Ahí estamos Ahí estamos Venga va Fuera esta línea Pum No Oh Echa de menos el vacío Me comentan Mirad 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 que daño Dios Vamos a probar suerte No se habrá ido a base Así que Venga va A full Vale vale No está por ahí Y creo que gané No 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 he ganado Ni mucho menos Buah Madre mía Belkoth Treinta y pico eh No 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 Fuera Bueno yo creo que está por lo menos interesante No la parte No 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 tires eso Vale En nada tengo ulti O sea que puedo limpiarle bien Incluso matar a Anivia Si no tiene huevo Vamos a ver Se va a base Y hemos ganado Bueno Pues GG Bueno Bueno en fin Ya hemos ganado Así que bueno Espero que os haya gustado la partida Y Y lo dicho Ya hemos visto un poquito A A Belkoth Contra una Anivia No sabemos counter No sabemos nada todavía Pero bueno Build pues yo creo que Básicamente esto Lo que estaba haciendo Más o menos Lo de un Lo de un Apenit normal Quizás le vaya mejor Otros objetos Pero todo es probarlo Y yo creo que para probarlo Mejor en el servidor principal Con partidas normales Y bueno Espero que os haya gustado Aquí el pulpito este Más adelante Más adelante lo veremos Alguna partidita Jugaremos también Con suscriptores Y en directos Por la skin secundaria Y todo eso Seguid atentos a las noticias Espero que os haya gustado De nuevo Podéis darle a me gusta Podéis suscribiros Todas esas cositas Que os gusta muy poco Y ayuda muchísimo Como siempre digo Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Belkoth Ve volando ahí Mira, mira, mira Adiós Subtitulado